El paramilitarismo surgió en Colombia por los problemas de violencia, la delincuencia causada por los narcotraficantes, comerciantes y ganaderos promovieron a que se crearan grupos de limpieza social con el fin de acabar con los causantes de delitos que generaban inseguridad. Los narcotraficantes se inspiraron por estos grupos y no permitieron que la guerrilla los extorsionara, secuestraran o intentaran hacer algo hacia ellos. Por esto se llevó a cabo el inicio de estos grupos que se llamaron de autodefensa campesina, pero después se llamaron paramilitares, ya que cumplían la misma función de la fuerza pública como proteger la sociedad ilegal y violentamente. El primer grupo paramilitar fue reconocido como MAS, muerte a secuestradores, promovido por los narcotraficantes antioqueños para eliminar a integrantes del M-19. Posteriormente aparecieron en la costa atlántica grupos formados por Fidel Castaño, alias Rambo, agricultor y ganadero, quien creció con un sentimiento de venganza hacia la guerrilla. A finales de los años 80 empezaron las masacres y desplazamientos forzados de poblaciones de campesinos que huían de los paramilitares, así que el paramilitarismo creciera aún más, formando grupos que se unieron en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, cuyo centro de mando se encuentran las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, comandadas por Carlos Castaño, hermano de Fidel Castaño. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No quiero querer que el café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. Fueron involucrados agentes del Estado como policías y militares, entre otros políticos. Esta participación dio paso al escándalo judicial y político, el cual se le denominó parapolítica durante el siglo XXI. Ante el surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares urbanos, el Estado colombiano desarrolló desde los años 60 una estrategia contrainsurgente, bajo la orientación de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, que se aplicó con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay, con un saldo de graves violaciones a los derechos humanos. No obstante que la pretensión aparente de la política contrainsurgente era la derrota de los grupos guerrilleros. Ella se aplicó en forma indiscriminada contra importantes sectores de la población campesina y del movimiento popular urbano que fueron seriamente afectados. Durante el año 2002 y el año 2006 se empezó el proceso de desmovilización de los paramilitares, apoyado por el gobierno colombiano. Esto llevó al surgimiento de varios grupos llamados bandas emergentes, más conocido como BACRIM, en la que destacan las aguilas negras. Las BACRIM se han ido conformadas como mafias y bandas sicariales, propuestos como descendientes del paramilitarismo. ¡No! No! 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 ¡Más agarrado! ¡Eso es lo que pasa siquiera! Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.